Hola amigos perronitas, este año por el día del libro, que es el 23 de abril, os voy a recomendar un solo libro y que no es de perros, es un libro de un filósofo que se llama Biyun Chulhan, creo que lo he dicho bien pero bueno, os dejaré la reseña en la cajita de información y se llama Loa a la Tierra, un viaje al jardín espero que esté saliendo bien, este es un librito que a mí me ha encantado, es un viaje a su jardín de invierno va describiendo flores, entonces plantas y está escrito una belleza maravillosa, una paz, un aporte es un libro que además te puedes leer un capitulito que a lo mejor son dos o tres páginas o cuatro o cinco o sea, yo lo tengo de estos libros que te acompañan en la mesilla de noche porque además, pues eso no es entre poesía y ensayo, es ahí una cosa intermedia, filosofía porque evidentemente es un filósofo y te hace recapacitar o no, en fin, te abstrae y te lleva al viaje que tú quieras vivir leyéndolo, entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestros perrunitas? bueno, pues tiene que ver mucho primero porque nuestro bienestar y algo que nos enriquezca va a enriquecer la relación, pero es que además nos acerca a otra manera de ver las plantas y entonces ahí nos estamos acercando un poco al mundo del perro el perro huele las plantas, las vive, las percibe, las hace suyas, las observa está pendiente de la naturaleza entonces es una forma de... yo lo recomiendo es una forma de acercarnos, de integrarnos en ese mundo que es el de nuestro perrunita canino e intentar comprender cómo ven ellos el mundo de una manera que a nosotros nos es más fácil que mediante la lectura, puesto que el olfato, pues nosotros lo tenemos de aquella manera con respecto a ellos, incluso podemos intentar apoyar junto con el libro intentar oler esas plantas, esas flores u otras que tengamos nos motiva a oler, a intentar discriminar entre un tipo de margarita u otro que huele un tulipán, no lo sé, en fin, espero que os sea de interés y os motive y os acerque un poco más a ese mundo maravilloso que ven y perciben nuestros perrunitas ¡Feliz día del libro!